Pira, ¿qué estáis haciendo? Estoy muerto de hambre, compadre Pero si ya te medí el Suchi por internet, hombre, o sea, te dije ¿Cómo por internet? Por Terra Libre, po Una vez que configuraste tu computador Pone nombre de usuario y ahí Terra Libre, arroba, terra La contraseña, Terra Libre Súper fácil Y el teléfono, la papa, compadre 600, 600, 3100 Y ahí pedí Suchi, chateado y haciendo lo que quería Ya me quedó súper claro Espérate, no me entro un paio más, compadre, porque yo necesito seguir impidiendo gente porque quiero ganar más puntos Ah, ¿tú te querés ganar las luquitas que están regalando semanalmente? O sea, si son 15 premios, 50 lucas semanales como una garra luna, compadre Y al final una de esas, si tengo el máximo puntaje, me llevo una motoreta para la casa Ya, porque íbamos entonces A ver, ¿a quién ponemos? Ponte a Vegetta A Vegetta ¿La qué? Chateado, a ver, ¿por qué no?